quien participará para dar sus observaciones, sus aportes, al punto que en este momento se discutirá, que es el proyecto de resolución para la defensa a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural promulgada en el Registro Oficial número 434 de fecha 19 de abril de 2021. Mientras tanto, y también dábamos cuenta que la presidenta de la Asamblea Nacional realizó algunas palabras, dirigió algunas palabras a los y las asambleístas, entre las cuales informaba que se acude ya al trabajo presencial con todos los protocolos que determinan las medidas de bioseguridad para garantizar las labores legislativas. Se han realizado además gestiones para la vacunación de asambleístas y servidores de la Asamblea Nacional, sostuvo la presidenta del Parlamento, al indicar además que la respuesta de la cartera de Estado de Salud se recibirá mañana. La señora Isabel Vargas Torres, Presidente Nacional de la UNE. Muy buenos días a la doctora Guadalupe Llori, Presidenta de la Asamblea Nacional. Muy buenos días a los señores vicepresidentes asambleístas. A todos los honorables asambleístas de los diferentes partidos políticos que están aquí presentes. A los maestros, a la comunidad educativa, al pueblo ecuatoriano que nos mira a través de la pantalla. A nombre del Magisterio Fiscal, Privado, Fiscomisional, Municipal, que conformamos alrededor de 4.500.000 estudiantes, 260.000 maestros, más de 6 millones de padres y madres de familia. El día de hoy estamos aquí porque luego de una elaboración en Minga y construida a través de 12 años, entregamos una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe con el respaldo de 75.000 firmas. La propuesta de la LOI, la cual fue enriquecida por el Cuerpo Legislativo. Hoy nos vemos abocados a defenderla en conjunto. Ustedes, por ser los que remitieron la ley al Ejecutivo y nosotros, por haberle defendido en el debate, en las calles y también a través de la vía telemática. Esta defensa de una ley que servirá de lanzamiento para el desarrollo del país, ya que la educación es una herramienta fundamental para cambiar el futuro del país. Lo confirma Finlandia con el 14% del Producto Interno Bruto que invierte en este sector educativo. Japón y en general las naciones que han despegado en su futuro han invertido en educación. Señores y señoras asambleístas, la LOI cumple con los requisitos constitucionales y legales. Garantiza el derecho de los pueblos del Ecuador a gozar de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas. Este instrumento legal convalida los derechos sociales, laborales, económicos y culturales establecidos a favor de los actores de la educación y de la comunidad. La Corte Constitucional aceptó por procedimiento la demanda de inconstitucionalidad, pero al suspender temporalmente la vigencia de la LOI, nos dejó en el desamparo. Hoy, ustedes, como hacedores de las leyes del país, les pedimos que la defiendan, que defiendan la plena vigencia de este cuerpo legal, por la niñez, por la juventud, que con esta LOI tendrán una defensa integral para que si son violentados, abusados sexualmente, sus victimarios sean sancionados. Por el bachillerato en especialidades, por la etnoeducación, por la devalorización docente, por una verdadera inclusión, por el reintegro de aquellos maestros que fueron destituidos, aquellos que fueron despedidos, aquellos que fueron desvinculados. Por el aporte, que lo dice claramente la Constitución de la República, del 6% del Producto Interno Bruto, a este sector estructural de la sociedad que es la educación. Venimos aquí a pedir reparación y justicia para la comunidad educativa. Y en sus manos está que el país se enrumbe por mejores días a través de la educación, que es el proceso emancipador de los pueblos. Muchísimas gracias a todos y todas.